La Batería La Batería La Batería La Batería Mami dime si tu quieres bailar conmigo Mami dime si tu quieres bailar Mami dime si tu quieres sudar Si tu quieres en la pista al cuerpo dejar Mami dime si tu quieres bailar conmigo Mami dime si tu quieres bailar Mami dime si tu quieres sudar Si tu quieres en la pista al cuerpo dejar Dime donde toco porque poco a poco Me pongo mas loco de arrebato Se me prende el foco y me pongo creativo Déjame tocarte del mulo hasta el ombligo Vine solo a la fiesta y me enfoco contigo Ven 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 que me toca a mi Yo se que tu 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 naciste pa mi En el party de los finge La nena que me funde Su papi que nunca se rinde y nunca se confunde Ven 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 que me toca a mi Yo se que tu 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 naciste pa mi En el party de los finge La nena que me funde Su papi que nunca se rinde y nunca se confunde En el party de los finge Su papi que nunca se rinde y 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 nunca se